familia es sencillo quiero que sepan algo esto tú te crees que esto vale tú te crees que esto vale algo o esto o esa lata vale algo en esta vida o que te hace mejor persona tener todo esto nada de esto vale esto no vale una pinga yo tengo que enseñar lo que vale en esta vida esto es lo que vale en esta vida ven para acá mamá ok ayudar a tu familia es lo que vale en esta vida para que lo sepa escucha mi gallita esa es tu casa ok tú eres la reina de esta casa tú eres la reina ay 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 Lugotón copita de vino ahora que van a decir mamita que estamos juntico mira, cómprate lo que te dé la gana eso es tuyo, coge ay 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 ¡Gracias!